El gobierno de Jalisco activó el botón de emergencia por los altos índices de contagios de COVID-19 y para romper la cadena de contacto de esta enfermedad durante las próximas dos semanas. Así lo señaló el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien fue enfático al señalar que no se permitirán reuniones en domicilios de más de 10 personas, so pena de sanciones. No va a haber, no puede haber, según mi responsabilidad, estar organizando fiestas de Día de Muertos, de Jalisco, a partir de este viernes se suspenden ese tipo de actividades que es justamente donde mayores problemas tenemos. Necesitamos el apoyo de la gente y que los vecinos nos ayuden también a denunciar a aquellas personas que de manera irresponsable no hayan entendido el mensaje que hoy estamos dando. Entre los giros que tienen autorizado trabajar a partir de este viernes por la noche y durante los fines de semana son los que tienen que ver con tiendas de abarrotes, farmacias, servicios de auxilio, hospitales, los mismos hoteles y los que no participaran de este trabajo, los que no puedan trabajar, son las plataformas de transporte bajo demanda como Uber, Didi y todas estas y solamente los taxis convencionales. El transporte público dejará de funcionar. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.